Mambo, mambo, mambo caballero Bailando mambo con o sin sombrero Pero no olvides jamás Que hay que marcar el compás Mambo, mambo, mambo mi señora Bailando mambo, mambo a toda hora Con ese negro ladrón Que le robó el corazón Y así bailando juntitos Al ritmo sin igual de un mambo tropical El tiempo pasa cortito Mezclando así el amor y el sol ¡Mambo, mambo! ¡Mambo, mambo! ¡Mambo, mambo! Mambo, mambo, mambo caballero Bailando mambo con o sin sombrero